Muy bien Hola público El último que no lo aprendió Ahí está Seguimos con este concurso Nuestro siguiente participante es Este muchacho Nunca Yo tenía entendido que Pumbre Tiene poder de autoregenerarse Pero esto ya es demasiado Pumbre Luis Alejandro Luis Alejandro Bóquine En la tercera suya Alba Cuyo Tigre Muy bien Y aquí viene La princesa Ok 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 ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sarda? Muy bien ¿Cómo? ¿Sarda? ¿Quién tiene nombre? Ve a la terriba Señorita princesa Y espere Tenga Tenga Él para la segunda Como es esto Para que ayude Aplausos 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 Con toda La actitud De que Aplausos 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 una pose de eso y está complicado no, pido mucha buena picada ok ¿dónde están los papás? tiene un gran futuro lo que uno busca ¿cuál es la diferencia entre el disfraz y el cosplay? ese está el cosplay y el pide al personaje el del disfraz es cosplay y ahí está y va a seguir un abrazo para todos los niños ok y entonces aquí viene un corto más grave no para mí, para ustedes que son los que van a decidir quién va a ganar este reporte infantil y cosplay vamos a tener el aplauso una cosa yo sé que aquí han de estar primos, cumplidos, arrocitos en bajo ojo que aquí todos los ganadores de junio se va a ir su premio obviamente pegamos a los tres tiros y vamos a dar un centavo más de que van a decidir de nuestros patrocinadores el primer patrocinador es yo sé que aplaudí es la biblioteca de los únicos de la biblioteca 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 espérenme un ratito le voy a pedir el favor que esto lo diga la señorita que ni mora que me va a dar a la gente de la biblioteca de la biblioteca a ver si sea mentira recuerden que por allá está vivo por allá está chivillato realidad virtual de la biblioteca 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 ¿cierto? ¿qué cosa es eso? bien señores y señores ustedes deciden esto así que nos vamos vamos caballeros señor Mario ¿qué pasa? ¿qué pasa? venga ayúdales ya oídos oídos atentos aplausos por Cairo Rey ¿participa del orgullo? muchas gracias Cairo Rey darte el aplauso para Cairo Rey muchas gracias Cairo yo reconozco de una mecla de tu abuelo cada abuelo es que más tú teniendo ¿quién sabe lo que le pasó al papá de Cairo Rey? es una historia muy bonita muchas gracias muy bien aplausos por nuestra participante número 2 muchísimas gracias por esta pinta me encanta como muchas gracias ok aplausos aplausos por esta pinta número 3 un paso adelante un paso adelante un paso adelante sí un paso adelante 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 un aplauso por el Capitán América un paso adelante 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 El depredador. Aplausos por Montenegro. Ok, esto estuvo difícil. Aplausos por la señorita Levia. Aplausos por España. Aplausos por España. Aplausos. Claro, es mucha fanática. Está con los favoritos. O sea, tengamos a los tres de ahí a la venta. Entonces. Yo creo que tenemos que continuar bien a la vista, ¿verdad? No falta escoger dos más Volve a escuchar el aplauso Ok Un saludo a los más de Don Choc Que está por ahí en el fondo Muy bien Vamos claramente Aplausos por la César Leia Marito, ¿qué te dice? No, 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 no No, no, no No, 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 no doy ¿Bueno? Aplausos ¿Depredador? ¿Depredador está dos pasos más grande? Segundo pageantista, nuestro depredador ¿Y esto se den USA? Aplausos por la Pican Argentina Y aplausos Aplausos por acá, tu nombre Pásenlo de más, por favor, casi bien. Señor, voy a venir por acá. Puedo ir por acá, por favor. La más sorprende por acá. Más raro, más raro. Esas no, de las profesiones, que no lo habíamos hecho. Entonces vamos a dormir aquí a nuestros testos. Y yo. Los papeles, por favor, esperad a los que hayan llegado en la calle. No, 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 no. ¿Eso? Ok. Cuando yo les diga tres, levanta la mano, ¿vale? ¿Listo? Usted joven, a la tercera ya sabe qué hacer. ¿Listo? No, pero mirando ahí a España. ¿Listo? Bien, para allá. Cuando yo les diga tres, levanta la mano. ¿Listo? A la una, a la dos, y a las tres. ¡Ok! También tienen premios de seguridad. Mira, ok. Tenemos premios de... Entonces, ¿Puedo estar? Sí. ¿Puedo ser una comercial única para esto? Médico a un... A lo mejor. Médico a un... ¿No? Sí, las unas tenemos tres. Bueno, entonces... ¿Dónde está su mazongero? ¿No? ¿Por ahí? Por aquí está. ¿Y está? Señor superpulnero. ¿Dónde está superpulnero? ¿Una asociación? No es perdido. Bueno, ok. Ahí. Ah, no es perdido. Bueno. Ok. Tárgeta de crédito. Tárgeta de crédito. Tárgeta de crédito. Debe ser. Tárgeta de crédito. ¿Por qué? ¿Por qué no voy a votar? ¿Dónde está el papá de ese coche? ¿Qué le conoce? ¿Sí? De acuerdo a eso, le vamos a dar otros tres premios. Vamos a ir en el Shibuya de tienda. Una de las cuantas más distinas que está aquí en Pastora. No sé si está en la hermosa. Montero, puede tener... Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Spyterman! ¡No, venga! ¡No, venga! ¿Estás teniendo problemas? ¡No, venga! ¿No, quien está ahí? ¡No, venga! 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 Un premio, esto es la ¿Por qué no voy a Spiderman? Gracias. 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 Gracias.